El primer reconocimiento lo va a entregar la primera maquilla el alcalde de Bilbao, a María Burto, a Eduardo Larruy López. Mi vida ha sido una lucha primero por la subsistencia y como consecuencia tuve que luchar después para encontrar trabajo una vez terminada la guerra, en que sufrí las calamidades de todo el mundo. Entonces para mi padre y para mí y para mi familia pasamos las militares grandes. Y vamos con la segunda maquilla que se la va a dar el alcalde de Vitoria, Gorka Hurtaran, a Mateo Balbuena Iglesias. Camaradas que eludieron el cerco del fascismo contra Santander, se refugiaron aquí y empezaron a formar las células grupos clandestinos de 5, 6, 8 hombres que empezamos a organizar los recién salidos yo de la cárcel en libertad condicional. Frente a Riaga encontré a Camarada 3 y nos organizamos, seguimos y encontramos que ya en la parte de Archanda de Derio funcionaba el Partido Comunista que descubierto fue ahorcado, no ya fusilado, no. El ceño, la rabia del fascismo consistía también en eso, ahorcar. Tercera maquilla, la entrega Juan María Tucha, presidente de la Fundación Sabino Arana y se la entrega a Gregorio Urión Agüena a Riaga. Trabajamos en los fuentes de Guadalajara, pero ya era mecánico, solicité, me aceptaron a la Escuela Automobolista de Segovia. De allí trabajé 25 meses. Turno de la entrega de la Fundación Ramón Rubial, Ana Cano, la coordinadora de programas, va a entregar la maquilla a Alejandro de Lamo. Es muy necesario conocer dónde les enterraron o dónde los tiraron al pozo y los dejaron allí. Los nietos no tienen culpa de lo que pasó y sin embargo los nietos y las mujeres han sido las que más han sufrido en esta guerra. Cuando estalló la guerra, yo tenía 16 años y estaba de vacaciones de un colegio donde estaba apreñido desastre. Estalló la guerra y venían los requetes, venían los moros y venían los navarros, los requetes. La directora de Radio Bilbao de la cadena Serena Euskadi, Begoña Marañón, que le va a hacer entrega a Juan Azcár de Arauca. Se alistó aquí mismo, en el Hotel Carton. ¿Con qué edad? Segundo piso, 14 años. Y me quedó bien aquí, me alisté y me embarqué en los bolsos retirados de la piso. Había muchos huérfanos que lo habían sacado de entre los escombros y de un bombardeo que hubo en Barcelona. Y entre ellos sacaron a un niño que no sabía decir más que la palabra franco. Se conoce que es la última que oyó en el refugio y cuando le miró, porque lo llevaron donde un psicólogo, y le preguntaban, ¿cómo te llamas, franco? ¿Quieres comer, franco? ¿Tienes sueño, franco? Y con la palabra franco llegué a entenderle todo lo que decía. Gracias.